A continuación estuvimos visitando la institución psicoterapéutica Témpora dedicada al tratamiento de la salud mental, contando con una infraestructura realmente interesante ya que cuentan con un hostal, con un hospital de día, con área ocupacional, con centro de crisis, entre otras cosas y por supuesto un equipo de profesionales altamente calificado para estar abordando al paciente en todas sus áreas y en todas las necesidades que pueda llegar a tener. Una institución con 40 años de trayectoria que desde sus comienzos ha logrado forjar y afiansear una identidad, lo que la lleva hoy a ayornarse y brindar el mejor servicio. Volvemos a estar en Institución Psicoterapéutica Témpora SRL, una entidad especializada en la salud mental. Vamos a hablar con su director médico, el doctor Felipe Díaz Usandivaras. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, un gusto doctor, volver a estar aquí. Cuando hablamos de Témpora, hablamos de una institución que está en permanente crecimiento, con una mirada diferente cuando hablamos justamente de la salud mental y con diferentes instituciones que atienden distintas categorías y diferentes formas de apoyo. Nosotros, en realidad, lo que hacemos es especializarnos en el tratamiento a fondo de la situación. Lleve el tiempo que lleve. El tema es el tratamiento que lleve a curaciones. Esto da un proyecto de vida, ¿no? Este tipo de tratamiento que es diferente porque uno termina siendo absolutamente independiente, teniendo su trabajo, su estudio, donde en épocas pasadas era impensable. Claro, porque en la actualidad la recuperación, la autonomía, el desarrollo, se va logrando de una manera posible, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Tal es así que cuentan, por ejemplo, con un centro de crisis, ¿no? Que sería como la admisión del paciente. Más o menos, en realidad, el centro de crisis es más abarcativo. No es solamente como una admisión para el paciente que después va a ingresar a alguno de los desarrollos de témpora, ¿no? Sino que es para otros pacientes también que requieren una atención y a lo mejor quedarse en alguna de las instancias de témpora o recibir una atención en su crisis y que continúe en tratamiento en otro lado. Claro. No siempre va a tratarse en témpora. Lo que sí va a ser contenido y tratado en la estancia crítica. Y luego o queda en alguna de las instancias de témpora o continúa con otro profesional en otro lugar. Que para esto cuentan, por ejemplo, con una guardia de médicos, psiquiatras, psicólogos, terapistas, ocupacionales y enfermeros. Así es. Porque funciona los 365 días del año, las 24 horas. Así es. Lo que podría ser, en principio, es la asistencia en la clínica. Sí. La clínica de salud mental. Ahí se evalúa la situación del paciente, se lo contiene verbalmente, se ve qué medicación necesita, etc. Y se va viendo qué situación familiar tiene. Nosotros trabajamos siempre con la familia, ¿no? Que de aquí surgen los distintos niveles de apoyo. Tenemos tres niveles de hostales o residencias terapéuticas. que son de apoyo intensivo, mediano y leve. Algunos de ellos funcionan en el otro espacio que hay, en la otra planta. Es decir, en planta baja está la parte de clínica y en la planta alta está el, digamos, sería el hostal de apoyo más intensivo. En donde se requiere que exista una mirada médica, además de la psicológica, ¿no? Más de cerca una mirada médica. Claro, que haya una mirada médica. Ahí funciona, en planta baja, la guardia, la guardia de la institución. Y después tenemos otro espacio que es de mediano apoyo y, conjuntamente, el de apoyo leve, digamos, que funciona en la calle Ariévalo al 2200. Ajá, que fue inaugurado hace dos años, ¿no es cierto? Hace muy poco. Sí, hace muy poco. Con una infraestructura también muy excepcional, ¿no? Sí, ahí conseguimos, por suerte, una casa muy adecuada, con un terreno bastante amplio y de planta baja, ¿no? O sea, con un terreno bastante adecuado. Sí, cuando hablamos de este tipo de espacios, doctor, esto también ayuda mucho a la recuperación. Claro, claro, porque, bueno, ahí hay una serie de actividades que son muy adecuadas a la recuperación y, sobre todo, a los desarrollos de autonomía y posibilidades de trabajo. Sí. Este, se desarrollan muchos talleres ocupacionales y después ahí funciona también el hospital de día y los talleres de musicoterapia, de distintas actividades. De distintas ramas del arte, ¿no? Claro. Ajá. Doctor, cuando hablábamos en el transcurso de la nota, me hablaba de la importancia de la familia. Y es fundamental el apoyo, el contexto y poder trabajar codo a codo con ellos. Es fundamental porque, en realidad, el que consulta para Témpora siempre es una familia. Y dentro de la consulta que realiza la familia está también la persona que está con su problemática más a flor de piel, ¿no? Sí. Pero, además, hay que tener en cuenta el hecho cierto de que la familia es la matriz del psiquismo. Sí. Y esto es clave. Porque de ahí se va a desprender todo lo que nos va sucediendo. Lo que nos va sucediendo. Tal cual. Y brindar las herramientas que muchas veces la familia no las tiene, ¿no? Como para poder llevar adelante la recuperación. A veces uno no puede trabajar con lo que llamamos paciente. Porque él no quiere, no puede, o lo que sea. Y podemos trabajar con la familia y a través de la familia se trabaja con el paciente. Claro que sí. Y, en definitiva, terminan recuperándose todos. El paciente y la familia. Claro, porque la familia necesita también. Sí, sí. Muy bien. Estuvimos en Institución Psicoterapéutica Témpora SRL. Doctor Felipe Díaz Usandibaras. Un gusto que nos pueda recibir siempre atento a todo lo que nuestro programa necesita para llevarle al público una mejor posibilidad. Y, en este caso, de tener una buena calidad de vida y de recuperación. Gracias, doctor, por su profesionalismo. Muchas gracias. Y, bueno, acá estamos. Hasta cualquier momento. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Institución Psicoterapéutica Témpora SRL Soler 5961 Capital Federal Teléfono 4775 5060 ¿Qué es eso? No, 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 no. Gracias.